Solo un comentario para destacar la labor del General Rivero, valiente, tratando de buscar, de salvar vida, muy consciente. Es bueno reconocerlo. Ahí vemos en una situación difícil, vemos al General Rivero. Con él también, fue uno de los que nos señaló que no había muerto. Que mantuvo muy profesional, muy profesional, reconoció, no hay muertos, y que le preguntan. Bueno, ya el ministro va a dar los detalles, esto le corresponde al ministro Carreño, y yo le tengo que señalar que aquí no había víctimas atrás. Es solito, ciudadano. Sí, señora, a dialogar, a hablar allá. Es solito. Y en esas situaciones así es difícil, porque más si hay gente armada y eso, puede haber un disparo. Pero mire, mire, ciudadano es solo, subió hasta donde estaban los... Bueno, puede hacer lo que no pueden hacer, mucho general. Mucho general es por el sobrepeso, no puede ser eso. Ahí está. Para regresar dentro del... Eso es a riegas. Sí, señor. Justifíquenme los muertos. Justifíquenme los muertos. ¡Ey, Alejandro! Bueno, fíjate que estos son momentos de confusión, pues. O sea, que es un poco lo que pasó con el general Rivero al principio, ¿no? Sí. Que si había dicho... Bueno, porque había una versión de una persona que había... Pero fue una confusión, ¿no? En la situación. Estos son momentos confusos. Pero lo importante es que la versión oficial le corrige. Sí, y después nos lo aclara. Sí. Exactamente. Estos son momentos confusos. Y al fin. Ahí está la novieza. Estoy negociando tu vada, en amor. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.